Cuídalo, cuídalo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Vamos a cantar el tacho de basura que es para echar la cáscara, los papeles, las envolturas. Hay tachos de basura ahí. El tacho de basura también te le coge, echamos los papeles y cantarás también. Hay tachos de basura también te le coge, echamos los papeles y cantarás también. Puede servir su lonchera que es el que tenga la cáscara. Espacio nomás, no se vayan a derramar, ¿eh? Espacio. Abre, amigo, porque nosotros no estamos. No, amigo. Está hecho con la tachada de atrás de la puerta. La cuchara que me está diciendo... Ahí puedes sentar, por favor. Señora, la cuchara. Cuidado, no se vayan a derramar a la lonchera. No, no lo veis. Ahora sí, también. No, no te tengo nada de la cuchara. 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 Ya terminamos, comunicación integral, ahora me prestan atención. A ver, Rachel, Rachel, ¿puedes cerrar el cuaderno? Rachel, atención, si yo estoy acá sentadita, también mi mente debe estar, porque si yo estoy sentada, mi mente está en otro lado, no voy a prestar atención a la profesora, ¿sí? Vamos a trabajar una clase muy importante para ustedes, con una dinámica ritmo-agobo, que ya saben, ¿sí? Vamos a trabajar ritmo-agobo. ¿Y usted? ¿Cuánto es? 0,5. 0,5. 5 décimos. 5 décimos. 0,5. A ver, ¿estará correcto, Ernest? Sí. A ver, nuevamente, ritmo. Agobo. Dime usted, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 0,10. Es 10 en 20. 10 en 20. 10 en 20, María Elena. Sí. 0,10. 10 en 20. Es igual a 10 en 20. Ritmo. Ritmo. Bravo. Dime usted, ¿cuánto es? 1,13. 1. 1,3. 0,1,2,3. A ver, no. No, profesor, yo no voy a sesantésimos. Bien. ¿No sabe? No sabe, no sabe. Tiene que aprender. Orejas de burro, le vamos a comer. ¿Cuánto es? A ver, ¿cómo puedo decir? ¿Cuánto es? 1,13. 1,13 ¿Cómo se lee? ¿Cuánto es el décimo? ¿Cuánto es el décimo? ¡Uno, décimo! ¡Uno, décimo! ¡Uno, décimo! Muy bien. ¡Ah, muy bien, décimo! Ahora, ¿recuerda la clase anterior del día de ayer? ¿Recuerda? ¡Sí! ¿Qué hicimos? El tablero posicional. El tablero posicional. ¿Y para qué es el tablero posicional? ¿Para qué es? Para ubicar los números. Para ubicar los números. ¿Y para? Para leerlos, ¿no es cierto? ¡Sí! Nos sirve el tablero posicional para leerlo. Para leer los números decimales. ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Sí? 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 Bueno, cuarto grado de repente no lo he hecho. ¿Sí? Ya que solamente le voy a pedir a quinto grado. ¿Sí? ¿Sí? Este es el tablero posicional donde ubicamos los números para leerlo. Para leerlo y ubicar los números en qué ubicación se encuentro. ¿Qué? 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 Ubícame en el tablero posicional. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Tú puedes explicar acá hijo? Ya, entonces, hay que escuchar, ¿ya? Hay que escuchar. La clase de hoy día lo llevas a tus compañeros. Ya. Bien, niña. Recordemos la clase de... A ver, ¿qué partes tenía el tablero posicional? La parte entera. La parte entera. Y la parte... En el final. Recuerda. ¡Sí! ¡Hola! 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 Ya sentimos, ma. ¡Shh! Gracias, Jocelyn. Muy bien, Melissa. Muy bien, Anthony. ¡Síganse, chau! Hay una visita y nos va a filmar. Uy, ustedes, ¿qué les ocurre? ¡Shh! Están luchando, compartiendo su requerente. Sigan trabajando en silencio, hablando normal. No necesitan gritar porque no están más en el otro lado, ¿verdad? A ver, a la vuelta de tres empieza en silencio, ¿ah? Pero jugando normal. Uno, dos, dos, dos. Muy bien, el grupo de leos. Dos, tres. Ya, a ver. Continúe su juego. Continúe su juego. ¡HHH! ¡Sí! 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 es que ya no tiene 12 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 5 7 9 9 10 10